sean bienvenidos al jordan news un segmento en el canal y donde les comparto algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología en esta ocasión les traigo informaciones muy interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía asus y como ustedes sabrán y los que me siguen en instagram les invito a que me sigan en esta red social es que se han filtrado varias imágenes y también un vídeo que gracias a supra pixel es que lo pudimos conocer de el asus senfon 6 así mismo gente y es que este dispositivo va a contar con un diseño muy interesante ya que va a ser de doble slider por lo que podemos ver en este vídeo como pueden ver si deslizamos la pantalla hacia abajo vamos a poder encontrar lo que serían dos cámaras frontales cada una como pueden ver está un poco separada y está acompañada de un flash led como pueden ver en este render que se filtró también pueden apreciar cómo sería el funcionamiento de este ya si deslizamos la pantalla hacia arriba no se aprecia muy bien que podemos encontrar aquí en otros dispositivos encontrábamos un parlante pero en esta ocasión podría ser un touch bar la cual contaría con una interfaz para poder controlar algunas funciones de la cámara también hay otro render como pueden ver en pantalla que se aprecia mucho mejor como sería el funcionamiento de esta parte del dispositivo realmente sí que está bastante interesante este diseño que va a traer el senfon 6 como pueden ver en la parte inferior va a contar con dos parlantes lo cual indica que no vamos a encontrar el parlante en la parte que mencionamos anteriormente y también va a contar con puerto usb tipo c ya en la parte de atrás de este teléfono vamos a poder encontrar una cámara dual trasera y debajo de estos dos sensores encontraremos el lector de huellas dactilares ya debajo de este componente encontraremos el respectivo logotipo de la compañía asus también por lo que podemos ver en este reflejo que tiene el dispositivo en la parte de atrás va a contar con cristal lo cual lo hace un dispositivo bastante premium y en cuanto a su fecha de lanzamiento como pueden ver en esta imagen va a ser lanzado de forma oficial este 16 de mayo o sea la próxima semana bueno gente ya pasando a otra noticia en el evento que desarrolló en microsoft hace algunos días para sus desarrolladores la compañía mostró un pequeño preview de lo que sería minecraft con realidad aumentada o sea así que está bastante interesante esto si eres amante de este videojuego como pueden ver el famoso videojuego va a llegar para versión móvil y va a ser estilo pokemon go hasta ahora no se saben muchos detalles sobre cómo va hacer la jugabilidad con este pero ya el 17 de este mes nos van a dar muchos más detalles bueno gente ya pasando la última noticia y es que la subcompañía de xiaomi red me lanzó al no de 7 o al red menos 7 al espacio un smartphone que se ha caracterizado por su alta resistencia y también de que cuenta con una muy buena campaña de marketing como les dije anteriormente esta compañía lanzó al dispositivo al espacio y tomó varias fotografías como pueden ver en pantalla muy sorprendentes así que tiene muy buenos resultados y lo que le dio el boom a todo esto es que el dispositivo regresó de forma intacta a la tierra si así mismo como pueden ver en el vídeo comercial el dispositivo regresó en muy buenas condiciones realmente sí que esto es bastante sorprendente y pongo en duda algunos puntos de este comercial comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre esta noticia y qué opinan se comprarían un redmi note 7 sí o no bueno gente estas han sido las noticias del día de hoy recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsc kt ah 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 ah